Ahocha.info Hemos presentado un informe sobre el boom de las energías renovables en Navarra desde una perspectiva de analizar la situación que hay y plantear alternativas a dicho modelo. Estamos en una fase en la que el llamado capitalismo verde está a la ofensiva y en ese sentido denunciamos que lo que se está haciendo es favorecer desde los gobiernos los intereses del gran capital y de las grandes empresas energéticas en este caso para simple y llanamente tener una cuota de beneficios mayor. La ocupación por parte de polígonos solares o polígonos eólicos del territorio sea este de carácter medioambientalmente necesario o incluso agrario o ganadero lo que está significando es una expropiación encubierta del territorio que es público aunque existen manos privadas y lo que está originando también lógicamente es un exacerbamiento digamos o un aumento desmesurado de crecimiento tanto en la producción como en lo que va a generar después que la distribución de energía eléctrica basado más en la exportación que realmente en la necesaria planificación democrática que es por lo que apostamos y en la descentralización y en la desconcentración del sector energético que tiene que estar en manos públicas y lo más cercanas posible a la ciudadanía y en ese sentido apostamos por alternativas en las que los consejos y ayuntamientos principalmente sean los que diseñen y planifiquen democráticamente su modelo de autoconsumo y de producción de energía para sus necesidades. Pues planteamos que hay que cambiar de modelo, de modelo social, de modelo económico porque no solamente es una cuestión de dificultad ante el cambio climático de solucionarlo medioambientalmente sino que a nivel social este modelo lo que nos está conduciendo es al colapso realmente. Es inexacto pensar que con una electrificación con renovables se soluciona el problema de la energía y el problema del cambio climático sino que va a suceder al revés. Si no hacemos un decrecimiento del actual modelo y del actual consumo cambiando no solamente el sector industrial sino también el sector financiero y el modelo de producción estamos abocados a incrementar considerablemente todavía más las emisiones aunque se produzca más energía eléctrica con renovables. Si no estamos planteando realmente una descentralización y una desconcentración y una socialización del modo de producción de la energía basado en las necesidades realmente de la mayoría de la población que son las clases populares, la clase trabajadora nos estamos abocando a que la concentración en este caso de producción de energía eléctrica por renovables va a caer en pocas manos y va a ser para el beneficio de unos pocos. Si no hablamos de otro modelo de transporte basado en el transporte público en este caso en el ferrocarril que ya existe con las debidas inversiones que hay que hacer para mejorarlo pues nos estamos abocando a un modelo de individualización del transporte con el coche eléctrico o híbrido que no es la solución al problema sino que lo va a incrementar. Es decir, son una serie de medidas que lógicamente no son gratas de escuchar pero que desde luego creemos que es importante ser realistas, decir a la población la verdad y aprovechar este tiempo de pandemias para quitar la verdadera pandemia que es la que nos está obstruyendo realmente tanto en el presente como en el futuro que es el modelo de capitalismo desbocado que tenemos y de crecimiento infinito cuando realmente esto vivimos en un planeta finito y hay que rectificar y redimensionar realmente nuestro modelo de consumo. ¡Suscríbete al canal!